El DS3 Crossback es un todocamino de ajustadas dimensiones, pero con un amplio y lujoso interior, lo que unido a una calidad de marcha y rodadura inusuales en su segmento, permiten que sea un vehículo tan recomendable para un uso urbano como para emprender largos viajes por carretera. En su versión ITENS, este subcompacto monta un propulsor totalmente eléctrico capaz de generar 136 caballos de potencia y 260 Nm de par motor, lo que asegura unas elevadas prestaciones pudiendo acelerar de 0 a 50 km hora en tan solo 3,3 segundos. Este motor se alimenta de una batería de iones litio que, gracias a sus 50 kWh y a un avanzado sistema de regeneración de energía en deceleraciones y frenadas, permite recorrer hasta 320 km con una sola carga, según el exigente ciclo WLTP. Esta autonomía variará notablemente según el modo de conducción escogido, ya que se puede elegir entre uno normal, que se enfoca a confort, eco si se quiere exprimir al máximo la duración de la batería y sport para elevar el dinamismo. A su vez, se dispone de dos modos para la recuperación de la energía normal, que simula el comportamiento de un motor de combustión interna y brake, que aplica una mayor desaceleración para ampliar la recarga de la batería. En cuanto al diseño, el DS3 Crossback y Tense se distingue por acabados de cromado satinado, un paragolpes trasero exclusivo, llantas de 18 pulgadas Kyoto y por el color Crystal Pearl para la carrocería. Los propietarios de un modelo Tense disfrutarán a través de una suscripción que permite acceder a la red de puntos de recarga asociados a DS Automobiles. Por otro lado, la app MyDS permite controlar desde el smartphone distintas funciones del vehículo. Tanto el motor como la batería son de nuevo desarrollo y según DS tienen un rendimiento superior. El motor tiene 156 caballos, 20 más que antes, y un consumo homologado de 15,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros en el mejor de los casos. La batería también es nueva. DS dice que tiene una mayor densidad energética que la del modelo anterior, 54 kilovatios hora de capacidad bruta, 50,8 kilovatios hora útil y se puede recargar con corriente continua a un máximo de 100 kilovatios, de 0 a 80% en 25 minutos, o corriente alterna a un máximo de 11 kilovatios, de 0 a 100% en 11 horas. La autonomía homologada WLTP es de 402 kilómetros, aunque según nuestras primeras estimaciones, en condiciones de circulación reales son algunos menos. La autonomía homologada WLTP es una nueva intensidad nueva. La autonomía homologada WLTP es del 202 kilómetros de la